Las trampas del dinero, de Dan Aurelie y Jeff Kressler, es un libro que explora cómo nuestras emociones y sesgos cognitivos influyen en nuestras decisiones financieras. Ofrece una visión perspicaz sobre cómo podemos tomar decisiones financieras más informadas y conscientes al comprender y superar nuestros sesgos cognitivos. A continuación, tenemos un resumen con los cinco consejos principales del libro. Comencemos. 1. Evitar la tentación del consumismo. El primer consejo, evitar la tentación del consumismo, es fundamental en un mundo donde constantemente nos bombardean con anuncios persuasivos y presiones sociales para comprar más de lo que realmente necesitamos. La tentación del consumismo puede ser abrumadora, llevándonos a gastar dinero en artículos que no solo son innecesarios, sino que también pueden ser perjudiciales para nuestra salud financiera a largo plazo. Cuando nos dejamos llevar por el consumismo, corremos el riesgo de acumular deudas, gastar más de lo que ganamos y perder de vista nuestras verdaderas prioridades financieras. Este comportamiento impulsivo puede conducir a una sensación de insatisfacción constante, ya que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y siempre buscamos más. Para evitar caer en la trampa del consumismo, es importante cultivar la conciencia y la autodisciplina. Esto implica reflexionar sobre nuestras verdaderas necesidades y valores y resistir la presión de comprar cosas simplemente porque otros lo hacen o porque los anuncios nos dicen que lo necesitamos. Una estrategia efectiva para evitar la tentación del consumismo es establecer límites claros y un presupuesto realista. Esto nos ayuda a tomar decisiones financieras más conscientes y a gastar nuestro dinero de manera más inteligente. Además, podemos practicar el aplazamiento de la gratificación, tomándonos el tiempo necesario para reflexionar sobre una compra antes de realizarla y considerar si realmente la necesitamos o si es solo un impulso momentáneo. También es útil desarrollar hábitos de consumo saludables, como priorizar la calidad sobre la cantidad, comprar solo lo que realmente necesitamos y apreciar y cuidar las cosas que tenemos en lugar de buscar constantemente lo nuevo y lo último en el mercado. En resumen, evitar la tentación del consumismo requiere autocontrol, conciencia y una comprensión clara de nuestras prioridades financieras y personales. Al resistir la presión de comprar más de lo necesario y adoptar un enfoque más consciente y deliberado hacia el consumo, podemos proteger nuestra salud financiera y encontrar una mayor satisfacción y bienestar en nuestras vidas. 2. Tomar decisiones financieras basadas en objetivos. Tomar decisiones financieras basadas en objetivos es fundamental para asegurar una gestión efectiva de nuestras finanzas personales. Cuando establecemos metas claras y definidas, nos proporcionamos una brújula que guía nuestras decisiones financieras en la dirección correcta. Establecer objetivos financieras nos permite visualizar el futuro que deseamos y nos motiva a tomar las acciones necesarias para alcanzarlo. Al definir nuestros objetivos financieros, es importante ser específicos y realistas. En lugar de simplemente decir quiero ahorrar más dinero, deberíamos establecer metas concretas, como quiero ahorrar $5,000 para un fondo de emergencia en los próximos dos años. Esta claridad nos permite medir nuestro progreso de manera más efectiva y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestras prioridades financieras. Una vez que hemos establecido nuestros objetivos financieros, podemos utilizarlos como criterio para evaluar nuestras decisiones financieras. Cada vez que nos enfrentamos a una opción financiera, ya sea gastar dinero en una compra discrecional o invertir en un activo, podemos preguntarnos si esa decisión nos acerca o nos aleja de nuestros objetivos. Si la opción en cuestión no está alineada con nuestros objetivos financieros, podemos reconsiderarla o buscar alternativas que nos ayuden a avanzar hacia nuestras metas. Además, tener objetivos financieros claros nos brinda un sentido de propósito y dirección en nuestras vidas. Nos ayuda a tomar decisiones más deliberadas y a resistir la tentación de gastar impulsivamente en cosas que no contribuyen a nuestros objetivos a largo plazo. Cuando estamos enfocados en nuestros objetivos financieros, somos más propensos a mantenernos disciplinados y a seguir un plan financiero coherente que nos lleve hacia el éxito financiero. En resumen, tomar decisiones financieras basadas en objetivos nos permite priorizar nuestras acciones, mantenernos enfocados en lo que realmente importa y avanzar hacia la realización de nuestros sueños financieros. Al establecer metas claras y alinear nuestras decisiones con ellas, podemos construir un futuro financiero sólido y satisfactorio. 3. Automatizar el ahorro Automatizar el ahorro es una estrategia poderosa para mejorar nuestras finanzas personales. Cuando se trata de tomar decisiones financieras, tendemos a ser influenciados por nuestras emociones y deseos momentáneos. La tentación de gastar dinero en placeres instantáneos puede ser abrumadora, lo que dificulta mantener un hábito constante de ahorro. Es por eso que automatizar el ahorro puede ser una herramienta invaluable en nuestra búsqueda de estabilidad financiera. Al automatizar el ahorro, eliminamos la necesidad de tomar decisiones deliberadas cada vez que recibimos un ingreso. Configuramos transferencias automáticas desde nuestra cuenta corriente a una cuenta de ahorros designada en una fecha específica, generalmente justo después de que recibimos nuestro salario o ingreso mensual. Al hacerlo, aseguramos que una parte de nuestros ingresos se destine automáticamente al ahorro antes de que tengamos la oportunidad de gastarlo. Esta automatización tiene varios beneficios. En primer lugar, nos ayuda a evitar la tentación de gastar el dinero que deberíamos estar ahorrando. Al separar automáticamente una porción de nuestros ingresos para el ahorro, creamos una barrera psicológica que nos protege de las decisiones impulsivas de gasto. Además, al hacer que el ahorro sea una parte integral de nuestro proceso financiero, establecemos un hábito sólido que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos financieros a largo plazo. Otro beneficio importante de automatizar el ahorro es que nos ayuda a construir un fondo de emergencia de manera constante y sin esfuerzo. Al destinar una parte de nuestros ingresos a una cuenta de ahorros dedicada, creamos un colchón financiero que podemos utilizar en caso de emergencias imprevistas, como gastos médicos inesperados o reparaciones del hogar. Esta sensación de seguridad y estabilidad financiera es invaluable y puede brindarnos una mayor tranquilidad en nuestras vidas. En resumen, automatizar el ahorro es una estrategia efectiva para garantizar que prioricemos nuestras metas financieras a largo plazo y evitemos las tentaciones de gasto impulsivo. Al hacer que el ahorro sea una parte automática e integral de nuestro proceso financiero, establecemos las bases para un futuro financiero más sólido y seguro. 4. Buscar fuentes de felicidad duradera. El consejo, buscar fuentes de felicidad duradera, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente nos brinda felicidad a largo plazo. Muchas veces caemos en la trampa de creer que el dinero y las posesiones materiales son la clave de la felicidad, pero en realidad, la satisfacción genuina proviene de otras fuentes más profundas y duraderas. En nuestra búsqueda de la felicidad, es importante reconocer que las posesiones materiales y las experiencias pasajeras pueden proporcionar momentos de placer temporal, pero rara vez generan una felicidad duradera. En cambio, centrarnos en aspectos como las relaciones significativas, las experiencias gratificantes y las contribuciones a los demás puede brindarnos una sensación más profunda de bienestar y satisfacción. Las relaciones personales, tanto con amigos cercanos y familiares como con la comunidad en general, son una fuente importante de felicidad duradera. Cultivar conexiones significativas y profundas con los demás nos brinda un sentido de pertenencia, apoyo emocional y amor incondicional, lo cual es fundamental para nuestra felicidad y bienestar general. Además, buscar experiencias gratificantes que estimulen nuestros sentidos, despierten nuestra creatividad y nos permitan crecer y aprender puede enriquecer nuestras vidas de manera significativa. Ya sea viajar a lugares nuevos, participar en actividades que nos apasionan o explorar nuevos intereses y pasatiempos, estas experiencias nos ayudan a expandir nuestros horizontes y a encontrar alegría en el proceso mismo. Finalmente, contribuir al bienestar de los demás y hacer una diferencia en el mundo que nos rodea es una fuente poderosa de felicidad y significado. Al ayudar a los demás, ya sea a través de actos de amabilidad, voluntariado o trabajo filantrópico, experimentamos una sensación de propósito y conexión con algo más grande que nosotros mismos, lo cual nutre nuestra alma y nos llena de alegría y satisfacción. En resumen, al buscar fuentes de felicidad duradera más allá de las posesiones materiales y las experiencias superficiales, podemos encontrar una mayor satisfacción y plenitud en nuestras vidas. 5. Aprender de los errores financieros. El consejo, aprender de los errores financieros, es fundamental para mejorar nuestras habilidades financieras y tomar decisiones más informadas en el futuro. Cuando cometemos errores financieros, es natural sentirnos frustrados o decepcionados. Sin embargo, en lugar de dejar que esos errores nos desanimen, debemos verlos como oportunidades de aprendizaje valiosas. Cuando nos equivocamos en nuestras decisiones financieras, ya sea gastando más de lo necesario, invirtiendo en algo que no resulta rentable o ignorando la importancia del ahorro. Por eso, es importante tomarnos un momento para reflexionar sobre lo sucedido. En lugar de castigarnos por nuestros errores, debemos examinar detenidamente qué salió mal y por qué. Al reflexionar sobre nuestros errores financieros, podemos identificar patrones problemáticos en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones. Tal vez descubramos que tenemos tendencia a gastar impulsivamente cuando estamos estresados o que tomamos decisiones apresuradas sin investigar adecuadamente. Reconocer estos patrones nos permite corregirlos y tomar medidas para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Además, aprender de nuestros errores financieros nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia y comprensión de nuestras propias actitudes y creencias sobre el dinero. Podemos descubrir que tenemos ciertos prejuicios o suposiciones incorrectas que influyen en nuestras decisiones financieras. Al ser conscientes de estas influencias, podemos trabajar para cambiar nuestra mentalidad y adoptar una perspectiva más informada y equilibrada. Por último, aprender de nuestros errores financieros nos brinda la oportunidad de crecer y mejorar como individuos. Cada error cometido es una lección invaluable que nos acerca un paso más a alcanzar nuestros objetivos financieros y construir un futuro más sólido y próspero. En lugar de lamentarnos por nuestros errores, debemos verlos como oportunidades para aprender, crecer y avanzar hacia una mayor estabilidad financiera y bienestar personal. Este fue el resumen del libro, Las trampas del dinero, de Dan O'Reilly y Jeff Kressler. Espero que hayas aprendido algo y disfrutado de este video. Dale me gusta y suscríbete al canal para ver más videos similares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!